Te conocieron a Muchi cuando se vi llegar Sentí no se que cosa que hiciste suspirar Después que te traté de grande ilusión Te di mi aventera, te di mi corazón Por eso yo te pido que dieras un cachito Del cuerpo de tu boca o tu corazoncito Hermoso aquel momento que nunca olvidaré Nos dimos cara a cara y ahí yo te besé Yo conocí el amor cuando llegaste a mi Con nadie había sentido lo que hoy siento por ti Yo sé que es imposible de tu amor alcanzar Pero toda la vida yo te debé recordar Adiós linda Susana, en mi te llevaré Tenlo por seguro que no te olvidaré Te conocieron a Muchi cuando llegaste a mi Con nadie había sentido lo que hoy siento por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!